¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, f***es? Estamos acá en Glam Nation TV Hoy estamos estrenando casa Acá, en la primera Glam Nation del año En el Roxy Life Hoy el Roxy está que explota La gente hace cola Esperando ver a Coverheads también Y estrenando esta nueva casa En Glam Nation Party Eso es llegar con el estilo A ver, a ver ¿Cómo están preparados para esta Glam Nation? La primera del año Sí, sí, estoy re preparado La verdad que sí ¿Eruka, Coverhead? Coverhead, Coverhead ¿Eruka? A favor, sí Quiero entrar ¿Cuál es el mensaje? Mandar Claro, o sea Hay gente adentro, amigas Y quiero entrar Por favor, la primera Tienen que estar todos Tienen que estar todos adentro Todos adentro Esto va a ser una gran fiesta Te invito en esta Glam Nation A que vivas con nosotros El show de Ruka Sativa Vení Todo lo que existe Fuera o más allá Y no acabo Un día ¡Ey! ¡Ey! ¡No me quedas fácil! ¡Ey! ¡Je no creo todo en esta Glam Nation ¡Ey! ¡No me quedas fácil! ¡Ey! ¡Je gdydo en este Glam � soberanero! ¡Cuál es el mensaje! Continuamos en Glam Nation TV Llegó Berto acá, Lulo Bertoldi, la cantante de Eruca Y por ahí, sentada y rezagada, está Brenda Martin Brenda, yo interrumpí la nota en este momento de fusibilidad con mi amiga Maru Pollack La grosa, vení acá, hacemos un lugar, entramos los tres Esto siempre se torna raro Sí, sí, sí Ahora somos un power, no, no vamos a decir ¿Cómo viven este primer Glam Nation, el primer show en el Hospital Federal, Lula? Felice, la verdad que es como nuestra casa, el Roxy Y bueno, la fiesta Glam, ya también somos como de la casa Nos encanta venir, nos encanta que nos reciban Siempre con muchísimo amor, así que bueno, felices de hacer acá nuestra apertura del año ¿A dónde tenemos de blanco ahora Argentina con Eruca Sativa? Ahora nos vamos a Mar del Plata, la semana que viene en Quilmes Después nos vamos para La Plata Vamos a estar tocando con un montón de bandas Amiga Con la Conorquesta, vamos a estar tocando también con Bigger Que es una gran banda también acá de Lander y que está rompiéndola Así que se vienen grandes shows ¿Cómo has vivido este Glam Nation, Blan? Espectacular, me encanta Siempre venir al Roxy es... Nos sentimos muy cómodos Es uno de los primeros lugares que nos abrieron las puertas cuando vinimos a Buenos Aires Así que volver siempre es como estar en casa Y parece cuando uno le dice como una cosa trillada Yo no lo digo tantas veces Y realmente yo lo digo porque lo siento Y encima estuvo impresionante la cantidad de gente que vino Increíble show que dieron con Fede Flores aparte Estuvo buenísimo Es el indicado Fede para una fiesta Es la segunda que comparten con... Bueno, en la Glam Nation también tocaron con él Exactamente, en una Glam Nation pero en el Roxy Arcos estuvimos con Fede Y bueno, es que no falla, no falla Fede Flores, las bandejas y lo más fácil Fede Flores es el DJ, es un DJ cordobés muy conocido Y hoy por hoy es el DJ de Caramelo Santo Un aplauso especial para el señor Fede Flores Y ahora nos vamos a ver a Coverses que está a punto de salir Mira, lo tenemos acá, Carucha, que se está sirviendo un fernet No sé qué está haciendo Es poco serio lo tuyo ya ¿Hoy presentan Que Me Queda? Hoy presentamos Que Me Queda Se estuvo saliendo el video y bueno Ante todo, por supuesto, la de esta fiesta, incomparable Aguantando el Roxy todo Te felicito a vos también por la conducción Ay, gracias, estamos felices Bien, igual, lo importante es disfrutar Y con una frase muy trillada Pero que sea merita por este momento Que sea rock and roll Cuando el house está rockando Cuando el house está rockando Rock and roll, para todos John Battleford John Battleford Esto es una previa Pero una previa super Previa, previa de Coverheads Estamos a punto de salir al escenario ¿Cómo viven esta primera Glam Nation? Está hasta las bolas, ¿no? O sea, por lo que vi No, no sabés lo que es afuera Había un montón de gente afuera Yo pensé que todavía no habían dado puerta Pero ahí dentro estaba lleno Pero no se puede pasar No se puede caminar No entra una alfilera Acá en el Roxy Y tuve que ir a buscar el sombrero lejos Porque Lucas Sativa me lo voló ¿Cómo que te lo voló? Me lo robó Lo robó, me parece que Gaby Pederner ahora No, no, un abrazo para Gaby Mucha mierda entonces Previa de Coverheads Está arriba del escenario Se levanta la pantalla Y sale Coverheads al escenario Y está Piro ahí al mando Para recibir lo que es esta Glam Nation ¡Gracias! ¡Gracias! Si no te vi Y no dejé de pensar Cada un mundo aquí vivo Y otro mundo real Aunque eso estoy siendo De lo que me da Y siempre como un tonto En el asiento de atrás Voy perdido Por ahí Será un sueño No vi Fue la noche Nunca será suficiente Nunca será un que lo intente Debo entender que nunca será Nunca será un que lo intente Nunca será un que lo intente Debo entender que nunca será Bye, 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 bye Bye, bye, bye Bye, bye Ay, cabercer El mundo Para llegar Adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pidu, está pobrecito destrozado el corazón. ¿Quién va a ir a cuidarlo ahora? ¡Pobrecita! ¡Ya lo consuelo! Pidu, está pobrecito destrozado el corazón. Muchas veces. En realidad, yo también me la tenía que bancar, porque los horarios de salas de ensayo, yuntas de rock, nos hacen llegar horarios inciertos a nuestros hogares. Y tu mujer por ahí no se las banca a todas. Tampoco tiene por qué bancárselas a todas. Y bueno, lo llevamos a un video a eso. Acá tenemos a la gran protagonista de ¿Qué me queda? El nuevo video de Coverheads. Protagonizado por vos y por Piro. Exactamente. Te rompiste el corazón por eso. Soy tan mala. Alice. Pero bueno, es así, las historias de amor a veces terminan mal, a veces bien. Esperemos que... En los camarines que uno se empieza y se encuentra con grupos y todo, nada, nada. Te lo reté, lo estuve retando en el video. Me parece muy bien. Estoy muy enojada con Hernán Petriz, el director de ¿Qué me queda? Mirá, estoy enojada, enojada, pero enojada en serio, ¿eh? El director nos citó a las 8 de la mañana del Teatro Vorterix y puso... Yo disalgo el estómago, ¿no? Si es para que... Yo no recuerdo haberte citado a vos a las 8 de la mañana. No importa. Si no, te juro que me hubiese... Vamos a hacer que trabajamos. Vamos a hacer que trabajamos a las 8 de la mañana, todos somos... Ok, sí. Domingo 8 de la mañana. Llegamos nosotros a las 8 de la mañana. A vos no te vi. Llegamos un grupo junto al director de fotografía, un par de faroles, estaban limpiando el lugar de la noche anterior. Y ahí comenzamos una película que terminó como a las 10 de la noche. Contame la jornada, ¿de qué me queda? Las dos jornadas, ¿de qué me queda el video oficial de Coverheads? Trabajar con los Coverheads es un placer porque son amigos. Pero por otro lado también es un placer porque superan a los Spinal Tap. Exacto. Los superan ampliamente. En un momento la banda no estaba. Y yo pregunto, ¿dónde está la banda? Estaban haciendo una nota en la radio y habían tardado dos horas y todo... Pero porque son estrellas de rock. Exacto. Todo un set de filmación esperando que ellos regresen. Porque así se manejan las estrellas de rock. Así se manejan. Decime que te pidieron de cátedra y todas esas... No, la verdad que no tuvieron muchos pedidos en cuanto a la producción. Simplemente hicimos el video. Estuvo bueno, me parece que qué me queda. What it takes. Por un lado es una balada. Por otro lado es muy teenager. Y por otro lado le pudimos poner el color del teatro que está super lindo. Y la historia entre Piro y Denise que garparon mucho como actú. La verdad que es esa. Digo, sin actores ese video no se puede hacer. Digo, gente de verdad a la hora de actuar te puede contar una historia. Así no, no. Y salió. Y salió. Por suerte salió. Estamos acá con Hernán Petris, director de Quebec. Chau. Esto que viste acá fue la Glambre de Jean Parts. Mi nombre es Maru Colas. Y voy a estar acompañándote en las próximas fiestas. Y espero que nos escuches todos los domingos por Vorteriz Radio 103.1. Y disfruten de lo que van a hacer todas estas fiestas. Esta noche lo tuvimos a los Erucas Sativa. Con un invitado de lujo como el Fede Flores. A los Coverheads. Te presento el video de ¿Qué me queda? Bajo la dirección de Hernán Petris. Toda la fiesta de la Glam Nation la vas a poder ver en nuestro canal de YouTube. Obviamente, youtube.com barra GlamNationTV. No te la podés perder. El próximo 30 de abril, por el feriado del 1 de mayo, vamos a tener a demente acá. Así que, compró tu anticipada con tiempo. Y no te quedes afuera, como les pasó a muchos chicos ahora. Así que, porque, when the house is rocking, don't bother. Not you.